En nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, arroba Gerencia para Todos. También por buscar y leer en todas las salas de espera, Gerencia para Todos y Acción Empresarial, que están cumpliendo seis años. Muchísimas gracias también por seguirnos en nuestra página de YouTube, Gerencia para Todos, donde está la colección completa con todos los programas de Gerencia para Todos, que pueden compartir en sus redes sociales. Hoy vamos a hablar sobre el cuadrante del dinero. Y esto es muy importante para las personas que...